Ya hemos tocado los temas para crear un emprendimiento y sacarlo adelante, pero cuando ya tengas tu negocio, ¿te vas a quedar ahí? ¿O prefieres convertirlo en un gran negocio de verdad? Pues si tu respuesta fue que sí, hoy te traemos los mejores consejos para expandir tu negocio más allá. Tenemos 16 consejos y los dos últimos te llevarán sin dudas al éxito. Primero. Invertir en sistemas. Eres rudo en todo este asunto de propiedad empresarial. Eso ya lo sabemos. Pero si estás tratando de hacer todo por tu cuenta, es posible que se esté limitando para el crecimiento potencial. Una empresa impulsada por sistemas es aquella que puede manejar las demandas multicapa de expansión. Disponer de sistemas sólidos, como un hardware sólido o un potente software de comercio electrónico, puede ayudarte a concentrarte en las partes importantes del crecimiento y la expansión. Primero. Revisa tus operaciones actuales para ver qué aspectos son repetitivos o monótonos, y establece como tu objetivo en automatizar o subcontratar tanto como sea posible, para que puedas permanecer enfocado en el crecimiento de la pequeña empresa. Segundo. Mejora tu página de inicio. Además de hacer cosas como mejorar el SEO y facilitar el registro o la compra, asegúrate de que tu página de inicio se vea lo más perfecta posible. Considera esto, el 96% de los visitantes de su sitio web no están listos para comprarte. Es muy probable que tu página de inicio sea el lugar donde aterricen. Si está abarrotado o es difícil navegar, irán a otro lado. Si la web es mala o no muestra el valor de tu producto, se irán. A veces, un simple cambio puede aumentar enormemente los ingresos. Tanberg, una empresa de videoconferencias, aumentó la generación de clientes potenciales mejorando su llamado a la acción. Tercero. Centrarse en la analítica. El mercado de análisis de data superó los 200 mil millones de dólares por año para 2020. Claramente, muchas empresas, especialmente gigantes tecnológicos como Facebook y Amazon, se dan cuenta del valor de utilizar datos. Y tú también deberías. Como señala un informe de The Economist, el recurso más valioso del mundo ya no es el petróleo, sino los datos. La buena noticia es que los datos pueden beneficiar a cualquier empresa, a diferencia del petróleo. Aún mejor, no tiene que derrochar miles de millones de dólares. Por ejemplo, Google Analytics muestra la tasa de rebote, las visitas a la página, el tiempo promedio en el sitio, y cómo llega tu audiencia a tu sitio web. Lo que puede proporcionar información sobre dónde enfocar sus esfuerzos de marketing. Unbogunse es otra herramienta de análisis que vale la pena considerar, especialmente para descubrir cómo optimizar las páginas de destino y aumentar las conversiones. Cuarto. Haz brillar tu blog. Realmente no es sorprendente que el 53% de los especialistas en marketing afirmen que las publicaciones en blogs son su actividad más importante. Corey Wainwright, un experto en marketing de contenido, escribe que los buenos blogs pueden generar tráfico a su sitio web, convertir ese tráfico en clientes potenciales, establecer autoridad en su industria y lograr resultados a largo plazo para su negocio. Si considera que el 81% de los compradores se realizan investigaciones en línea, las buenas publicaciones de un blog pueden aportar mucho valor a tu negocio a lo largo del tiempo. Los clientes potenciales encontrarán naturalmente su sitio una vez que tu blog tenga una presencia en línea establecida. Así que asegúrate de que la mayor parte del contenido sea siempre claro. Tales publicaciones solo requerirán actualizaciones periódicas, lo que le brindará un mejor valor a tu inversión. En todos estos sitios, agrega imágenes, enlaces a publicaciones de blogs e información relevante sobre su empresa. Interactúe con los clientes y responda a sus necesidades y preguntas. Esto mejorará su imagen de marca. Lo más beneficioso de las redes sociales y la publicidad digital es que puedes aprovechar las calificaciones y las reseñas. De hecho, el 92% de los consumidores confía en las recomendaciones de familiares y amigos. Si un cliente le da a tu empresa un me gusta y dice algo positivo, llamará la atención de las personas en su red, creando un efecto de boca en boca que podría hacer crecer su negocio. Quinto. Haz un plan para hacer crecer su negocio. Desde campañas de marketing por correo electrónico hasta la optimización de su sitio web para dispositivos móviles, y el fomento de las revisiones en línea, existen muchas formas de hacer crecer su negocio. La clave es primero tener un plan que pueda ejecutar. Desafortunadamente, casi la mitad de las empresas hacen marketing digital sin una estrategia clara. Una vez que tengas una idea de lo que quiere hacer, no te apegues ciegamente a ella. La mejor manera de hacer crecer tu pequeña empresa es nunca volverse complaciente y estar siempre probando. Identifica las necesidades de tus clientes, pruebe su hipótesis, repite y vuelve a probar. Sexto. Céntrate en la escalabilidad. Cuando el dinero, el tiempo y la experiencia escasean, puede ser tentador optar por la solución rápida o barata e invertir en soluciones básicas que no requieran un gran gasto o una curva de aprendizaje prudente. Pero las cosas no siempre son lo que parecen. Sí, esa solución soñada puede ser exagerada y tener una curva de aprendizaje intimidante. Pero terminar en un laberinto de retazos de múltiples sistemas económicos e ineficientes que solo parecen económicos terminará costando dinero a largo plazo. Este es un buen momento para recordarte que si no te has suscrito a este canal, aproveches ahora para hacerlo y, claro, cliquea en la campanita para que no te pierdas todo este conocimiento sobre ganar dinero, finanzas, negocios y más. Séptimo. Siempre ten un plan de respaldo. Cuando se trata de una tienda de una sola persona, generalmente puedes retirarte cuando las cosas no salen como se esperaba. A medida que tu negocio crece y se vuelve más complejo, estos ajustes rápidos se vuelven más difíciles. Ten un plan para emergencias o contingencias imprevistas para que pueda hacer frente a los inevitables obstáculos en el camino. Octavo. Asume riesgos calculados. La expansión de una pequeña empresa no está exenta de riesgos. Para tomar las decisiones correctas, a veces será necesario salir de su zona de confort. Después de todo, los polluelos se lanzan desde los acantilados con alas sin forma para encontrarse con el resto de su bandada, arriesgándose a una muerte casi segura si su salto falla. No estamos diciendo que debas confiar solo en la buena suerte. Al concentrarse en el objetivo final e identificar de manera proactiva los obstáculos potenciales, te preparas para el éxito, incluso cuando tu próximo movimiento se sienta como un riesgo. Realiza la evaluación de marketing de un ciclo de vida para identificar oportunidades de crecimiento para tu negocio. Noveno. Invertir en personal. Crecer más allá del espíritu emprendedor es un gran paso. Pero si hablas con otras personas que han hecho crecer su pequeña empresa para incluir empleados, contratistas o autónomos, pronto aprenderás cuán vitales son las personas adecuadas para hacer realidad sus sueños de expansión. Cualquier expansión significativa del personal vendrá con un período de adaptación y requerirá dedicación y esfuerzo de todos, pero establecer una cultura y un equipo de empleados dedicados dará sus frutos a largo plazo. 10. Previsión de crecimiento intencionado. A veces, el crecimiento empresarial te toma por sorpresa, las ventas aumentan repentinamente o una oportunidad inesperada cae en tu regazo. En estos casos, te encontrarás luchando en un estresante juego para ponerte al día. Pero la expansión se puede considerar y planificar cuidadosamente. Al adoptar un enfoque lento y constante, y planificar con anticipación cada paso a lo largo del camino, prepararás tu negocio para un crecimiento proactivo exitoso, en lugar de una respuesta reactiva estresante a una necesidad inmediata. 11. Mantente enfocado en tus fortalezas centrales. ¿Qué es lo único que traes a la mesa que otros no? No. Mantenga su enfoque en eso. Si creas lo más asombrosos del planeta, hazlo. Por muchas cosas que sientas que harías en un mundo perfecto, lo que necesitas hacer es seguir mejorando y mejorando cada vez más. Contrata o compra otras soluciones, personal y experiencia para encargarse del resto. 12. Sé inteligente desde el punto de vista financiero. Incluso las empresas más exitosas deben vigilar los resultados finales. Deja siempre un margen adicional en su presupuesto para las cosas que pasó por alto o no tuvo en cuenta en su expansión. Incluso las cosas pequeñas pueden descarrilar su presupuesto. Mantén tus ojos en el panorama general y en el resultado final. Asegúrate de que sus inversiones tengan sentido para sus sueños, y tu cuenta bancaria, y siempre sobreestima los costos proyectados para asegurarse de no terminar en una situación difícil más adelante. 13. No olvides el valor de la planificación estratégica. La planificación estratégica es el vínculo entre una gran idea y el verdadero éxito y crecimiento. Es más una filosofía de operación que un evento único. Requiere una atención constante a los detalles y una inversión de tiempo. 14. Concéntrate en tu marca. Una de las mayores dificultades que enfrentan las pequeñas se encuentran las empresas es mantener la imagen de que podrán mantenerse a flote, y demostrar crecimiento y poder respaldar esa imagen con resultados reales. Tener una marca que represente esto es crucial para que cualquiera pueda cimentar la confianza en sus inversores y clientes por igual. Con un esfuerzo combinado de gestión de relaciones, redes, diseño estratégico y marketing efectivos, es posible crear una estrategia rentable para crear y mantener esta imagen. 15. Evita las técnicas de Growth Hacking. Existe una tendencia a referirse como tal a cualquier empresa nueva, pero cuando Paul Graham popularizó el término tenía un significado más preciso, una empresa destinada a crecer muy rápidamente, financiada con capital externo, y no necesariamente destinada a ser rentable. Así como aplicamos el concepto de manera más amplia de lo que se pretendía originalmente, también se ha vuelto popular pensar en el crecimiento rápido como la métrica más importante del éxito de una empresa. De ahí el surgimiento del Growth Hacker, un profesional del marketing cuyo único objetivo es el crecimiento empresarial. 16. Confía en ti mismo. Todos los consejos del mundo no sustituyen a sus instintos finamente afinados. Esta es tu pequeña empresa. Estos son tus sueños. Y habrá ocasiones en las que se presenten oportunidades que se salgan de sus planes y proyecciones. Si se ha preparado para el éxito con planificación estratégica, sistemas escalables y una línea de fondo sólida, estarás en condiciones de escuchar tu instinto y dar ese salto de fe de una manera que se sienta seguro y sensato, no arriesgado y temerario. Y con esto estamos perfectamente seguro de que lo lograrás, lograrás esa empresa de ensueño que siempre has querido. Así que, ¿qué esperas para suscribirte y darle pulgar arriba? Así nos seguirás de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que quieres aprender, así que deja tu recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero volver a verlos en un nuevo video.